En la música armoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó Tú lo bailarás, te pondrás a gozar, no te cansarás, no te agotarás En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia armoniosa que llegó En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia armoniosa que llegó Que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondrás a gozar Abre que voy, pues somos uno Hecha manteca, hecha A gozar Montuno, somos uno Este es lo maravilloso, es el ritmo de Montuno Montuno, somos uno Montuno, somos uno Este borrote yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno Montuno Montuno Montuno, son montuno Montuno, 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 montuno Ven y baila mi montuno, montuno Montuno, son montuno El polvorín en calle Malos que viven en la losa en la torre Montuno, son montuno Tú lo bailarás, tú lo gozarás Tú lo bailarás mi china Para que aprende a gozar mi montuno Montuno, son montuno Montuno, son montuno Oye mami, báilalo Conuno, son montuno Gracias.